Cada día Estamos de regreso en Pura Vida Cada Día y llega el momento de hablar de un tema que abordamos ya varias veces en nuestro programa y lo haremos tantas veces como sea necesario para desbaratar esto que ocurre, lamentablemente, que se llama ciberbullying y por suerte hay una campaña que lleva adelante la gente del INADI que se llama No... yo no comparto, No da Compartil No da Compartil Para eso hemos invitado al doctor Raúl Martínez Fasalari que nos va a estar contando de qué se trata exactamente esta campaña ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por la invitación No, por favor Bueno, Raúl es abogado y vos sos coordinador, seas coordinador de Observatorio del INADI Exactamente Esta campaña parte y nace en INADI, esta campaña Exactamente, la idea es realizar una difusión, una sensibilización con este tema tan terrible que en los últimos años a raíz y como consecuencia de la expansión de las redes electrónicas de comunicación, las redes sociales tiene una consecuencia a veces buena pero a veces mala en los chicos ¿Es por el uso de las redes o porque realmente lo que ya existía ahora se puede ver más por las redes? Porque realmente bullying hay desde que me conozco Sí, lo que pasa es que con el tema de las redes se ha multiplicado y el tema antes se daba en un ámbito reducido como puede ser una escuela o un club ahora es continuo, puede ser un sábado, un domingo, un feriado la expansión, la comunicación y el hostigamiento se puede dar en forma continua Recordémosle a la gente por si hay alguno que no sabe lo que es el ciberbullying El ciberbullying es una acción de una persona o varias contra alguien para discriminarlo, para hostigarlo, para molestarlo, por cualquier motivo Esto es una práctica que se da lamentablemente fundamentalmente en los chicos se da en adultos también pero en los chicos con menos recursos con menos posibilidades tal vez y herramientas de contrarrestar Lo que antes se pactaba en el recreo que dos decían, che volvamos locos al dante ojos, al flaco, al gozo al bordo, al pitizo Ahora se acuerda Hoy el elemento no es el recreo sino es las redes sociales Y es todo el tiempo Y es continuamente, esto es lo que decíamos y hay que atacar ahí y fundamentalmente lo que nos centramos es a concientizar lo que llamamos el testigo es decir, cuando no hay testigo no hay el que se ríe y el que participa el que comparte Cuando no hay público se desactiva Exactamente La campaña no va a compartir precisamente es esto es cortar al que molesta, al que hostiga que no haya testigo Ignorándolo Ignorándolo Se ha comprobado a nivel internacional que si no hay alguien que festeja No hay este show No hay posibilidad de daño porque no se queda ahí Te hago una pregunta O sea, estamos hablando de sido el bullying estamos hablando de lo que tiene que ver el hostigamiento por vía de redes o celulares que es 24 horas del día todos los días de la semana Antes, dentro de la definición de bullying tenía que ver con una superioridad física o moral frente al agredido o sea, en este caso ¿cómo se da? porque yo sé que tiene que haber una desigualdad por lo que tengo entendido Sí, el tema es primero una víctima a ver, hay alguien que recibe absolutamente todas las cargadas todas las molestias todas las discriminaciones y después a raíz de esa configuración cuando se hay un objetivo digamos dicho así en términos concretos de desigualdad se suma ¿qué cosa? un montón hay numérico acá claro el tema numérico y el tema de lo que vos decías la continuidad en el tiempo es decir, no es que solamente se limita en el ámbito escolar sino que se realiza continuamente incluso hablando con escuelas que uno ha tenido contacto ya se ve cómo viene una semana tal día se sabe qué va a pasar claro los colegios no pueden tener ningún tipo de injerencia sobre las redes sociales ¿cómo se puede trabajar desde las entidades para que no pase? si bien el colegio no puede ser responsable de lo que pasa en las redes sociales de sus alumnos quizá puede hacer algo para que no suceda bueno, esa es la pregunta o sea, ¿qué podemos hacer todos? como sociedad nosotros en el INADI como papás como mamás es decir, como profesores como directivos de escuelas acá no estamos hablando ni de tecnología propiamente dicha a pesar de que sea el elemento y la comunicación no estamos tampoco hablando de normativas de leyes que aplicar si existe o no regulación sino estamos hablando de conductas y de educación de educación en el sentido más amplio de la palabra es decir hablar con los chicos decirle que esto no se hace que no da a compartir que hablar con los padres hablar con los directivos los profesores saben perfectamente cuando se da estos casos ahora fíjate va mientras te escucho hablar digo es el el mecanismo de todo finalmente ¿no? porque sin empresarios corruptos no hay corrupción claro sin clientes no hay trata sin clientes no hay prostitución si no hay estereos no hay estereos robados no va a haber estereos robados exactamente sin público no hay bullying el bullying se alimenta de la gracia pero no colaborar con un flagelo hacerlo propio en cualquier contexto digamos uno siempre se bueno yo no voy a warnes a comprar estereo partes de estereo exacto tratar de no colaborar desde lo que uno puede con esa circunstancia que es injusta y donde siempre alguien sale perdiendo exactamente generalmente en este caso estamos hablando de un menor por eso en el INADI nos ocupamos muchísimo de sensibilizar ¿a quién? primero los adultos también los papás las mamás los profesores advierten y lo mejor es acá hablar decir ¿dónde está el que originó el comentario el video la foto y qué hacer? borrarlo eliminarlo ¿por qué? porque eso que parece virtual el daño que provoca es real es físico el acoso suele desarrollarse únicamente de manera digital o mayoritariamente si hay un acoso en alguna de las redes también hay un replique en el ámbito real se da en los dos ámbitos simultáneamente a veces puede darse en uno y en otro lo que sí lo que notamos en los observatorios es que digamos la difusión y la masividad y a ver y el anonimato el cierto anonimato que te permite hoy el uso de las redes a todos es un bot y puede hacer que varias personas crear una identidad falsa un grupo falso un nombre y un apellido falso este cierto anonimato digo cierto anonimato porque muchas veces se sabe quién o quiénes están detrás del acoso y del hostigamiento facilita el uso de las redes ahora antes existía cuando no existían las redes sociales como decís vos existía el acoso la pintada en el baño en la pared eso es lo mismo en el caso vos estás hablando del ciberbullying y cómo impactan los chicos menores de edad decías vos yo no me acuerdo cuál es la edad promedio de twitter no sé cuál era creo que era la edad como facebook realmente no recuerdo si tiene una edad menor facebook es 13 años desde inadi lo que imagino que promueven es no darle twitter a un chico menor de edad porque imagino que cuanto menor sea menos sabe usar la red a ver nosotros no podemos recomendar a ver el que lo usa sea adulto o menor tenga 15 años 18 20 o lo que sea es hacerlo responsablemente cuando es así no 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 se puede no mal no mal es hacerlo cualquier uso que se haga hacerlo responsablemente es decir si alguien va a ver un chico de 16 años cualquiera que lo utilice bien y si algún adulto advierte que se está hostigando a alguien que corte esa comunicación lo que pasa siempre no es que el problema está en que hay alguien que inicia este bullying ya sea con una foto una cargada de una foto etcétera pero el problema está en el resto de la gente que no entiende que está haciendo bullying que simplemente festejarle festeja o comparte o celebra y es otra parte de la educación no es no hagamos bullying sino entendamos que es bullying primero porque es un paso que hay que dar porque no se comprende se confunde que si hay un grupo de amigos por ejemplo nosotros tenemos un grupo cerrado de whatsapp y ahí me hacen bullying doctor y Adro me dice che pelado y yo le digo no yo me pongo mal y todo el resto se ríe no a mi caída me dice rengo es toda una sensación de cosas raras entender que es bullying y que no porque ahí puede ser el genesis del problema el tema es cuando decíamos hay un chico una chica que es objeto de lo que sea de una cargada de tenerlo como objetivo de que de molestia de ostinamento y no importa el motivo claro pero dar compartir para alguien quizá no es parte del bullying igual es distinto el caso en el que el acosado es un menor de edad es otra cosa aparte una cuestión a ver para los adultos hay una hay leyes hay código penal que es aplicable en el caso de los menores no hay pena no hay pena no hay una posibilidad punible de realizar porque son menores de edad entonces por eso digo no pasa ni por hablar de tecnología ni por hablar de regulación o normativa acá como adultos del INADI tratamos de fomentar ¿qué cosa? la concientización y la sensibilización en los chicos y en los adultos para que esto no ocurra pero por ejemplo perdóname Analia ¿qué castigos hay para personas que comparten material ultrajante para un tercero? en el caso bueno habría que ver primero si es menor o no menor ahí las penas aumentan y tenés todo lo que es podés ver desde daño puede haber algún perjuicio puede haber cualquier tipo de figura delictiva contemplada menor imagino que preguntaba si es menor ¿qué pasa? me interesa saber de ambos casos en el caso menor por ejemplo una cuestión simple la distribución de fotografía de una fotografía de un menor sin autorización de los padres de los tutores aunque no sea un meme aunque no puede está prohibida por la ley y se tiene que tener una autorización es decir para la exposición pública y distribución de una fotografía de un menor se tiene que tener sí o sí autorización y la ley hoy entiende a las redes sociales como distribución pública porque era algo que siempre fue un gris hoy en día no existe te diría cualquier tipo de acción que no intervenga algún elemento electrónico de comunicación desde bullying hasta cualquier otra acción quiero consultar un caso específico para entender cómo proceder estamos aprendiendo todos ayer viene mi hija de 8 años y me dice tal y tal le van a hacer una broma a cuál en el campamento el fin de semana sí una broma o lo van a cargar no hay mala vibra entre estos dos y la chiquita en cuestión y ella vino a contármelo preocupada porque no le gusta que suceda eso ¿cómo se procede? primero bueno yo a mi hija lo primero que le dije es vos andá y deciles a esos dos que no le hagan nada a la chica porque eso no está bien qué se hace se habla con la maestra se habla con la mamá de los dos nenes digamos cómo se procede todavía no están en redes sociales son muy chiquitos pero ya se va montando el gen ahí está la génesis ya posiblemente de qué cosa de un hostigamiento o de una cargada que puede ser algo para nosotros irrisorio pero para un chico de 8 o 9 años significa muchísimo no tiene nuestras defensas no tiene nuestra madurez como para hacer enfrentar a una cargada la mayoría de los casos de hostigamiento comienzan voy a hacerle una broma cuando se comienza a replicar eso es donde después se va de control porque a ver en 1, 2, 3 chicos identificados yo puedo hablar con el padre podemos hablar con los chicos pero ahora que se multiplica se hace imposible pero aparte la configuración misma de internet hace imposible y digo para casos de chicos como para casos de adultos ya cuando se replica cuando se tuitea al infinito esto se hace imposible y agrego una cosa más para complicar la cuestión más muchas empresas de redes sociales no tienen domicilio en la República Argentina es decir yo no puedo ir a pedirle como organismo público o la de los sanzas al padre barujado pegarle al girel no hay posibilidad alguna de mandar una carta documento para que lo tengan claro ¿por qué? porque no están en Argentina los padres o algún adulto responsable detecta que en alguna red social su hijo es víctima de acoso ¿puede denunciarlo al Inadi? digamos lo borra para que no haya más difusión en las redes sociales pero ¿cuál es el procedimiento? ¿se puede denunciar al Inadi? lo que hacemos por supuesto o sea tenemos todos los canales tiene todos los canales de acceso al Inadi hace la denuncia y aclaro una cosa no solamente acá en Ciudad de Buenos Aires en todo el país el Inadi tiene representación en todas las provincias de la República Argentina a través de la página web a través de personalmente en las sedes correspondientes lo que conviene hacer es tratar de acercarnos la mayor cantidad de datos captura de pantallas links la situación datos de contacto con los adultos y nosotros evaluamos la competencia y la viabilidad y tratamos de intervenir en que acá no se puede penar como decía antes hay menores de edad implicados la cuestión es hablar y tratar de solucionar el tema a los efectos de que esto no se replique y se multiplique dos preguntas Raúl primero ahora eso viene en decirle a la hija que le diga a las amigas que no se metan o directamente tiene que ir a la autoridad del colegio pregunto por Ana que recibe un ejemplo el primer paso el primer paso es hablar con los chicos claro va a hablar el papá la mamá directamente si esto se va digamos ya se va de control es decir intervienen otros grados otras aulas que ya no hay posibilidad de hablar con todos los padres que es lo que se recomienda ir a hablar con las autoridades de la institución dar conocimiento llevar las capturas de pantalla los datos miren están haciendo bullying están acosando a tal chico que podemos hacer que podemos hacer hablar con los padres bien la segunda pregunta que tenía para hacerte era en el caso específico mío mis hijas son de ferro lamentablemente por mi culpa son de ferro hay una cargadita que se yo no es tan grave pero en el caso de Augusto que es hincha de River las cargadas fueron realmente parecían un complot contra Augusto entonces le pregunto ¿aplica ahí hacer la denuncia de nadie? bueno acá que pase una semanita me guardo no me lo tomo con humor no voy a hacer la denuncia no, no ahí el tema es de terminar ¿está con la denuncia? te estuve pensando te estuve pensando ahí claro los de River no harían imagínate seríamos 150.000 hinchas en la puerta hay que reírse con el otro increíble doctor Fasagari yo quisiera preguntarte ¿cuál es el motivo más común de denuncias que se reciben? sí en este momento estamos viendo en el observatorio el tema de cuestiones religiosas lamentablemente en los últimos tiempos ha crecido y te diría está en número uno ¿más que petiso y morocho? mucho más que con la condición física incluso con la nacionalidad que hay otros también el número uno hoy les diría en términos generales para adultos tomando número general es el tema religioso como número uno de comentarios discriminatorios por eso de las autoridades el interventor del INADI el doctor Claudio Pressman ha dado instrucciones concretas de ver muy particularmente todos los temas este en particular debido al crecimiento el religioso histórico el judaísmo etcétera a ver hay cualquier tipo de religión nosotros tomamos ve de todo y muchas veces lo que estamos notando es que a veces hay un posteo hay un comentario de cualquier otro tema de cualquier otro tema y en los diálogos en los comentarios comienza ahí a surgir claro no es el objetivo o no ha sido el motivo inicial puede ser cualquier cosa como una moletilla de odio empieza en los diálogos que eso es lo que nos llega a nosotros alguien lo denuncia y notamos ese tema como lamentablemente ¿no? sí lamentablemente porque siendo todas las religiones son preciosas pasa que lamentablemente están manejadas y entendidas por personas que se toman cosas personales claro que tergiversan cosas tan tan ojalá ojalá fuese el tema de discusión digo discusión no es discusión es agresión lo que se nota no es un diálogo o un intercambio constructivo un diálogo interreligioso sino es todo lo contrario es increíble de ser totalmente no tiene que ser eso simplemente una muletilla de odio ni siquiera se piensa es el tema puntualmente de odio de comentarios que la verdad que con toda la historia de la humanidad es lo que aprendimos estamos ya increíble doctor que en estas épocas de la humanidad no tomemos como algo enriquecedor tener a otro al lado de otra religión digamos sino tomarlo como realmente un motivo de enriquecedor como próximo tema para que vengas Raúl a hablar del tema de lo que es la discriminación religiosa y como poder afrontarla si 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 es un tema la verdad que interesante porque no es tema de creencias sino de agresividad a veces en los comentarios para la próxima venís con ese tema dale con todo gusto tenemos un prometido muchas gracias muchas gracias